Con esta noticia dice, guerra fría en el PSOE, dice los señalados en Moncloa tras el fiasco de Sánchez. A ver si nos lo ponen en pantalla. Don Luis, ¿cree que ha habido muchos señalados tras el debate de Sánchez, donde quedó claramente derrotado? Y sobre todo la actitud que tuvo el presidente de todo el rato de interrumpir casi matonil, etc. Que la gente que no estuvo detrás, le aconsejó mal y ahora le está echando la culpa a Óscar López. Hay que conocer a quienes lleva la campaña. Yo no sé, lo mismo que de repente descubrimos, Miguel Ángel Rodríguez asesoró, afijó en el debate, tal, no sé qué. Pues no tenemos ni idea, creemos que este tío estaba en el tema de la Comunidad de Madrid, pero es un tío que pasa por ser un gran estratega político, igual que en su día Iván Redondo. Hay gente que tiene modas y ¿quién tiene la culpa de que Sánchez está mejor o peor? Yo creo que él, yo creo que echarle la culpa a otros es una infantilidad. Yo creo que se pasó de soberbio, creía que se lo iba a comer porque venía de arrollarle en el Senado, no sé qué. Y aquí lo hizo fatal, inseguro, receloso. Que Feijóo era un paleto y que con él iba a destrozar directamente. Se pasó, vamos, lo hizo fatal, con una mirada óscar, violenta, ningún aplomo. El otro se, diciendo casi las mismas tonterías que dijo Pedro Sánchez, quedaba como una persona de estado, mucho más tranquilo, no sé qué. Si escarbas, si haces así y dices, pero ¿qué dijo este hombre Feijóo? No dijo nada, pero tenía un aplomo muy superior. ¿Qué ocurre? Que la gente se queda con dos ideas de cada cien que hay en un debate y lo que le quedan es el aspecto. Y el aspecto fue fatal. Pero todos los partidos se la juegan. ¿Qué dicen de Yolanda Díaz? Que como tenga menos votos que Pablo Iglesias, su grupo se va a deshacer al tercer día. ¿Qué le pasó a Casado? ¿Por qué le asesinaron los del PP? Porque la expectativa de que no iba a gobernar en la vida y aprovecharon cualquier tontería como aquello del hermano de Ayuso para cargárselo. ¿Por qué? Porque los partidos tienen una religión que se llama... Conquistar el poder. Y un segundo mandamiento, no perderlo. Y lo demás no importa nada. Entonces, que el Sánchez arrolla a Feijóo, todo el mundo encantado, joder, qué tío, qué tal. Que el tío pierde, hay que cortarle la cabeza porque ya no nos va a valer pagarnos las elecciones. Esto es muy bestia. Si Abascal tiene muchos menos diputados, pero esos diputados son crucibles a aboginar, ha triunfado. Si sus diputados, como le pasó en Andalucía, aunque creció Vox, no le valían para nada, pues le cortaron la cabeza a Olona porque decía, pues vaya, ganó más diputados. Me parece que fueron dos, ¿no? Pero no valió para nada. Pues entonces la política es así de bestia.